¿Se está portando bien, Raúl? Uy, sí, sí. ¿Qué tal, maestro? ¿Quién es el primero de la fila? Usted. ¿Qué es lo que lo trajo a venir acá? A ver San Lorenzo campeón. San Lorenzo campeón. Ahora, ¿usted sabe que las entradas por lógica se vienen el sábado? Exactamente. ¿Y qué es lo que lo trajo a venir hoy? Hoy no es sábado. No, y es la locura. La locura que tenemos por San Lorenzo. ¿Usted considera que vamos a salir campeón o solamente vino porque es hincha de San Lorenzo? No, porque es hincha de San Lorenzo y porque vamos a salir campeón. ¿Y acá todos? ¿Ustedes también? ¿Qué esperan? ¿Lo ven al equipo o no? Sí, cómo que no. Vamos a San Lorenzo, papá. Dale, vamos. Muchísimas gracias. Suerte. Vamos, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Vamos, amigos! ¡Te pasiste casi lento! ¡Vamos todos, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Carlos Caciclón! ¡Quiero verte campeón! ¡Yo te voy a alejar como todos los años! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Ciclón! Dale, Salores Queremos la copa Si te ha dado un camino Quiero verte campeón Yo te voy a letrar como todos los años Esa es mi ilusión Quiero verte campeón Si te ha dado un camino Queremos la copa